Bomberos rescatan a trabajador de incendio en tienda de perfumes. Un cortocircuito en una tienda de perfumes y ropa provocó un incendio. El velador de la tienda intentó sofocar las llamas, pero sufrió una descarga eléctrica y se desmayó. Los bomberos extinguieron el fuego y tuvieron que romper la puerta de metal para rescatar al velador. Los bomberos tuvieron que cortar la parte lateral, la cortina, la parte lateral derecha y por ahí ingresaron a atacar el fuego.